Mi nombre es Manuel López Nahón, soy seminarista de los Padres de Schoenstatt. Estoy aquí en Paraguay, en Asunción, haciendo mi año pastoral, mi año de práctica pastoral con la juventud masculina. Y quiero compartir con ustedes una canción que está, que la escribí hace un año, en Chile, y trata de la historia de Simón de Sirene. La canción se llama De Sirene. Venías por aquel camino hacia mí, en realidad nunca pensé cruzarte así, bajo esa cruz la majestad del Hijo de David. Todo el pecado y la soberbia original, sobre tus hombros a mi lado pasarán. Ayúdame a cargar tanto dolor, ayúdame, necesitan de tu corazón. Pero, Señor, no puedo mirar mi debilidad. Ayúdame y verás cómo la hago mía, y mía es tu capacidad de amar. Los brazos entrelazan para caminar, tu aliento lastimado me va haciendo callar. Y aunque nos griten, voy entrando más en nuestra intimidad. ¿Qué culpa hay en el hombre que merezca tu don? Ayúdame a cargar tanto dolor, ayúdame a cargar tanto dolor. Ayúdame, necesitan de tu corazón. Ayúdame, necesitan de tu corazón. Pero, Señor, no puedo mirar mi debilidad. Ayúdame y verás cómo la hago mía, y mía es tu capacidad de amar. Ayúdame a cargar tanto dolor Ayúdame, necesitan de tu corazón Pero Señor, no puedo mirar mi debilidad Ayúdame y verás como la hago mía Y mía es tu capacidad de amar Mía es tu capacidad de amar Y mía es tu capacidad de amar